Hoy, 1 de octubre, celebramos el Día Internacional del Café, una bebida que no solo es esencial en nuestras mañanas, sino también de la cultura y economía de muchos países. El café, cultivado principalmente en América Latina, África y Asia, es el sustento de millones de familias. En países como Colombia, Brasil y El Salvador, la producción de café no solo es un negocio, es un arte. El impacto del café va más allá de las fincas. En las ciudades, el café es un símbolo de conexión y creatividad. Cada taza que se sirve cuenta una historia que comienza en las montañas y termina en nuestras manos. Desde el clásico expreso hasta las modernas variantes como el latte o el cappuccino, el café ha evolucionado, adaptándose a los gustos y preferencias de cada generación. Hoy, en el Día Internacional del Café, celebramos a los productores, a los baristas y a todos los que hacen posible que podamos disfrutar de una buena taza cada día. ¡Feliz Día del Café!